En primer momento, los mismos compañeros han reconocido que son vientos de cambio, aparte de eso, la integración del personal y, por supuesto, la comunicación que debemos de tener y los desafíos que nos planteamos frente a los problemas existentes. Entonces, si es una muy buena práctica, lo vamos a hacer de manera continua porque esta vez el municipio tiene que replantearse desde el punto de vista técnico, técnico, para desafiarse ante la problemática social que existe en el Cantón Puerto López. Tenemos verdad muy duras, se han abordado muchos temas, tenemos mucho que hablar para dar a conocer a la ciudadanía de este diagnóstico que estamos haciendo. Bueno, sí, tenemos mucho que decirles a la ciudadanía, pero también decirles algo, que veo y noto que sí hay una buena entrega de parte de quienes hacen la ilustre municipalidad del Cantón Puerto López. Muchas gracias. Alcalde, usted ha dicho también hay un compromiso con los sectores denominados de atención prioritaria, como son adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. Bueno, sí, 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 esperemos recuperar lo que se ha perdido y lo que se ha perdido son los convenios para trabajar el tema de adultos mayores con el MIES. Esperemos para el próximo año recuperar esos convenios y seguir trabajando. Sin embargo, desde ahora mismo vamos a hacer nuestra expresión para poder trabajar estos temas. ¿Y en los próximos días podríamos hablar ya para hacer un diagnóstico de la situación financiera? Por supuesto, en la próxima semana nosotros daremos un informe a la ciudad de cómo está el municipio, de cómo se recibe. Mientras tanto, la ciudadanía que le decimos acá. Mientras tanto, la ciudadanía que tenga la plena confianza que su alcalde electo está haciendo las cosas como se debe de ser. Muchas gracias. 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 Gracias.